Hoy te traigo la información de la reciente alianza de Capcom y Niantic. Estos desarrolladores de videojuegos acaban de anunciar Monster Hunter Now, un nuevo juego gratuito para iOS y Android que hará uso de la realidad aumentada y la tecnología de geolocalización para permitirnos explorar el mundo real en busca de monstruos. A diferencia de otros títulos similares como Pokémon GO, aquí nuestro objetivo no será coleccionar criaturas, sino luchar contra ellas para abatirlas, obtener materiales y forjar nuevas y poderosas piezas de equipo que nos permitan hacer frente a bestias cada vez más fuertes, por lo que la experiencia de juego estará muy centrada en la acción y en la personalización de nuestro personaje. El multijugador también se viene pro, ya que podemos aliarnos con otros jugadores para pasear y luchar en conjunto. De igual modo también será vital cumplir misiones, subir de rango, elaborar objetos y recoger recursos en los puntos de interés de nuestra ciudad. Si te interesó tener este videojuego en tu celular, te recuerdo que el lanzamiento se espera para el mes de septiembre. Relic Entertainment y Sega confirmaron que Company of Heroes 3 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series el 30 de mayo, tanto en formato físico como en su formato digital. Esta es la tercera entrega de una aclamada saga de estrategia, que en esta oportunidad nos lleva a combatir al norte de África e Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos un hito para el título, ya que Company of Heroes por primera vez llega a consolas, ofreciendo la profunda estrategia de la saga en tus mandos favoritos. Esta nueva versión incluirá nuevas funciones como Full Tactical Pause, que nos permite congelar la acción dándonos tiempo para pensar en cada movimiento a detalle sin la presión de hacerlo todo en tiempo real. Si te gustan los videojuegos bélicos de estrategia, entonces esta producción es para ti. AMD acaba de anunciar las tarjetas gráficas AMD Radeon Pro Serie W7000 para estaciones de trabajo basadas en la arquitectura AMD RDNA 3 de alto rendimiento y eficiencia energética. Serían los modelos 7800 y 7900. Las primeras tarjetas gráficas profesionales del mundo en presentar el diseño de chip LED avanzado de AMD, así como las primeras en admitir DisplayPort 2.1 para una experiencia visual superior en pantallas de última generación. La AMD Radeon Pro W7900 ofrece un rendimiento de hasta 1.5 veces más rápido que en la generación anterior. AMD continúa trabajando con los principales proveedores de aplicaciones de software profesional para garantizar que sus tarjetas gráficas estén diseñadas para entornos exigentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana y probadas para cumplir con estándares excepcionales, brindando el equilibrio ideal de rendimiento y estabilidad.